Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas hoy en este 2021 y es que hay varios temas para platicar con todos ustedes alusivos al equipo Chivas. Jesús Molina está en duda para el partido de este lunes, estaremos platicando la situación del capitán del equipo, evidentemente esto le abre la puerta a jugadores como Fernando Beltrán para pensar en ser titulares contra Pachuca. Ahora hablaremos también de Víctor El Pocho Guzmán, quien podría perderse el duelo contra las Chivas, Víctor Manuel Bucetich que descarta cualquier rompimiento en el vestidor del equipo, Raúl Gudiño que se acaba de convertir en papá, en fin, varios temas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like y recuerden que los invito a que se suscriban también a mi canal de Telegram, me buscan como Jesús Bernal o en Spotify, donde también me pueden encontrar como Jesús Bernal y es que estoy subiendo ya algo de contenido a Telegram y en Spotify estoy muy próximo a comenzar con el tema de los podcasts. Si no, igual aquí en el comentario fijo les dejo el modo como pueden encontrarme en estas dos plataformas. Sin más preámbulo arrancamos con las últimas noticias de Chivas. Bueno, pues Víctor Manuel Bucetich ha estado trabajando junto con su equipo, preparando el enfrentamiento de este lunes ante la escuadra del Pachuca, el que cerrará la jornada número 7 del Guardianes 2021. Y en este enfrentamiento pudiera darse el caso de que Jesús Molina se pierda el partido. Sí, el capitán del equipo, quien hay que tomar en cuenta que también ha sido un cambio ya muy recurrente. O sea, que en los medios tiempos luego cuando Bucetich se ajusta, por ahí del minuto 60, 55, por lo general termina saliendo de cambio. Y en esta ocasión se podría perder el enfrentamiento, aunque todavía no está confirmado, quedan dos días para el partido, por un tema de lesión. Bueno, se ausentó de la práctica de este viernes y por ende pues están en duda con este tema. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, si Jesús Molina no llega al partido, ¿a quién pondrían? Para ustedes, ¿quién debería de ser el encargado de ocupar ese sitio en la media de contención? De entrada, podría haber dos cuestiones. Una, que cambie el parado táctico, que se la juegue con un volante de contención como Lalo Torres y le meta dos jugadores en los interiores. Esa podría ser una alternativa. La otra es que mantenga el esquema que utilizó ante el equipo de Necaxa y le busque un acompañante a Lalo Torres, que para mi gusto el más cantado es Fernando Beltrán. Dependerá de la decisión que tome Bucetich en las próximas horas, pero son las alternativas ante esta situación de la lesión de Chuy Molina y su estatus de duda para el partido del próximo lunes contra Pachuca. Mientras tanto, otro que está en duda no es de Chivas, pero sí del equipo de los Tuzos, es Víctor El Pocho Guzmán. Este jugador por el que muchos siguen suspirando todavía en el Guadalajara, por el tema del hubiera, qué hubiera pasado si no hubiera dado positivo en su momento, en el doping, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este elemento está en duda, ha tenido molestias en la rodilla durante la semana y por eso su estatus todavía no está confirmado para el partido contra el equipo del Guadalajara. Si el Pachuca anda mal y le quitas a una de sus piezas más importantes, pues creo que su nivel colectivo no será el mejor. Aún así me parece que Chivas no puede confiarse en lo absoluto en este partido. Sí van a enfrentar al peor equipo de la clasificación general, pero me ha tocado ver algunos partidos de Pachuca esta temporada y la verdad es que no tienen tino, o sea, generan varias opciones de gol muy claras y en este caso Mauro Quiroga, por ejemplo, ha estado muy errático al momento de buscar la definición. El joven de la Rosa, delantero mexicano, tampoco ha tenido ese tino. Entonces creo que les ha faltado sobre todo el tema de la contundencia en los tusos y bueno, pues vamos a ver cómo resuelve a Pezzolano esta situación en caso de que efectivamente el Pocho Guzmán no alcance a recuperarse de este tema de rodilla pensando en el duelo contra Chivas. Además, el técnico del Guadalajara, Víctor Manuel Bucetich, salió en una entrevista que dio para TUDN ahí en defensa de sus jugadores. Estaba un poco molesto porque decía que en la prensa se había inventado que hubo una ruptura de vestidor pero no siento que fuera así. Más bien, se señaló un hecho de una discusión entre el Pollo Briseño y JJ Macías pero que tampoco pasó a mayores y que yo me imagino este tipo de discusiones pues se suelen dar con mucha frecuencia cuando pierden partidos los equipos. El tema es que no trascienda de ahí, de una discusión pospartido con la calentura de haber perdido el encuentro y se convierte en algo más. Bueno, pues a Buse le molestó esta situación y descarta un poco el hecho de que exista esta ruptura o este distanciamiento entre sus jugadores. Evidentemente creo que la presión cada vez la está sintiendo más. No es lo mismo con todo respeto dirigir a Monterrey, dirigir al Querétaro, en su momento a los Tecos, a León que está en el Guadalajara donde lo que hagas bien se maximiza. Lo que hagas mal se maximiza también. Todos los ojos están puestos en ti. Entonces creo que ha comenzado ya Bucetich a sentir ese rigor de que no se le den los resultados y de que las críticas estén duras y encima de un equipo como Chivas. Dentro de las buenas noticias que se dieron en las últimas horas fue que Raúl Gudiño se convirtió en papá y esta situación no lo aleja de participar en el encuentro del próximo lunes contra la escuadra de Pachuca. Afortunadamente todo está muy bien. Nació el día de ayer viernes y pues ya Raúl listo y dispuesto para continuar con la preparación de cara al compromiso contra la escuadra de los Tuzos. Luego son de los momentos que la carrera de futbolista hace que se pierda en muchas ocasiones. Igual pudo estar en el nacimiento de su hija pero no podrá estar en los días posteriores que luego es muy importante. Tendrá que viajar a Pachuca y bueno pues seguramente seguir mostrando su buen rendimiento. Creo que hasta ahora Gudiño ha cumplido en este torneo. No le recuerdo un error garrafal en lo que va del certamen. Más allá de que Chivas se ha comido un montón de goles en este torneo. No ha sido una defensa tan sólida. Pero creo que tampoco hay un error para chacarle a Raúl Gudiño en lo que va de este campeonato. Me parece un portero en crecimiento, un arquero interesante y que seguramente seguirá dando de qué hablar en el futuro. Y para terminar vamos con el último tema y es que el Guadalajara continúa con este análisis junto a la Mesa de Salud del Estado de Jalisco para la apertura del estadio la próxima semana cuando estén recibiendo al equipo de Pumas. La Mesa de Salud en Jalisco por lo general sesiona los lunes. Entonces es muy probable que el próximo lunes haya información al respecto de este tema para saber si definitivamente se abre o si van a esperar un poco más. La intención de Chivas es que sea al menos el 25% de los aficionados los que puedan ingresar porque eso significaría ganancia. Cualquier número menor no les conviene por el tema de los protocolos, del pago al ayuntamiento, la seguridad y demás. Generan un gasto. Entonces pues Chivas tampoco está dispuesto a perder dinero simplemente por abrir el estadio y ya. Buscan evidentemente que sea negocio, recuperar un poquito de dinero del que no han podido ganar en los últimos meses. Y veremos cuál es el acuerdo al que se llega la ventaja. Es que digamos el gobierno ya dio la anuencia de que eventos masivos se pueden abrir. De que Chivas ya fue partícipe de un proyecto piloto en su momento en aquella liguilla contra el equipo del América. Ahora solamente faltaría ultimar detalles, llegar a un acuerdo del aforo permitido para que entonces se pueda jugar con gente el enfrentamiento ante Pumas. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.